Bueno, bueno. A ver, niños. Buenos días. ¿Alguien tiene alguna duda? Vámonos. Niños, están a punto de iniciar un nuevo campeonato. Aquí donde iniciamos acciones también el año pasado. Es una pista muy técnica. Ustedes saben que hay unas curvas demasiado técnicas en las que tienen que tener cuidado. Y les voy a explicar cómo vamos a competir hoy. Ahorita van a competir a cómo está el orden de arranque que se publicó. Vamos a empezar en esta ocasión con la UTV Junior 1. Con la Polaris. Luego va a competir la Junior 1 Trophy Card. Luego la Junior 2. Luego la Junior 3. Y luego la Open. Eso se llama Round 1. Cuando terminemos de competir en Round 1, volvemos a empezar igualito en el orden para competir en el Round 2. Cada round que compite, puede tener diferentes ganadores. No es como en la ocasión anterior, que corríamos dos carreras y había un solo ganador. Ahora va a haber un ganador del Round 1. Es una carrera esa que va a dar puntos. Y el Round 2 es otra carrera diferente que va a dar puntos. En cada carrera va a haber ganador. Hay trofeos para los ganadores del Podium del Round 1 y también del Round 2. Puede ocurrir que un piloto de ustedes, cualquiera de ustedes, gane el primer lugar en uno. Y en el segundo round, gane el tercer lugar, pues van a tener un trofeo primero y uno en el tercero. Y que le toque repetir, pues sacó la hora, ¿no? Entonces, así se está jugando, le están corriendo dos carreras. Así se empezaba con la escuela del Off-Road de UTV Kids by Probaja en Rancho La Laguna. Estos pequeños grandes guerreros, que sin duda serán la sangre nueva del Off-Road en La Laguna. ¡Suscríbete al canal! Si el video te agradó, dale like, suscríbete y comparte. Si no te agradó, seguiremos viajando. Y tú, ¿sientes la pasión? Territorio Off-Road